Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y los rumores y filtraciones del próximo iPhone del décimo aniversario no paran. Y en el vídeo de hoy os traigo una nueva posible información del iPhone 8 porque hay muchos rumores, mucha información y muchas filtraciones. Por eso vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, voy a comenzar con la información y lo primero es que Gordon Kelly, el colaborador de Forbes, ha filtrado dos imágenes del posible iPhone 8 que nos dan posibles detalles. Voy a comenzar con la primera imagen, la de la pantalla. Este iPhone podría tener una toda pantalla con apenas biseles y un espacio superior donde estaría la cámara frontal y sensores. Luego tenemos otra imagen donde podemos ver que sería imposible el diseño también. Lo podríamos encontrar en este nuevo iPhone una cámara doble en vertical. Además, el botón de inicio es más grande que el de los actuales iPhone porque se dice que el Touch ID podría estar implementado en el botón de inicio. Además, Kelly nos da más información y dice que el puerto online va a seguir presente en este iPhone y que no va a ser sustituido por un USB tipo C y que no vamos a ver la entrada para auriculares como en el iPhone 7. La siguiente información es que se ha filtrado como unas carcasas con un espacio para el Touch ID del iPhone 8 en la parte trasera. Porque hay mucho, hay un lío conocimiento con el Touch ID porque se dice que se puede poner en el botón de inicio o incluso reemplazarlo por un reconocimiento facial, ponerlo en la parte trasera. Ya veremos lo que Apple va a hacer con el Touch ID cuando presente este nuevo iPhone. Y hablando de reconocimiento facial, este nuevo iPhone podría tener escáner de iris y reconocimiento facial para poder desflonquear el dispositivo y para que sea más seguro. Otra información es que podría tener un audio mejorado y también podría tener la certificación de agua IP68. Ahora hay otra filtración. Al principio del vídeo he dicho que hay muchas filtraciones, las hay, pero esta filtración revela lo que sería la pantalla con un marco muy fino en la parte de arriba. Lo demás pues sería un todo pantalla. Lo siguiente es de la realidad aumentada porque este iPhone podría tener un sensor 3D de realidad aumentada en la parte trasera pues para mejorar la realidad aumentada. Y vale, pues vamos ya a lo que es la última parte del vídeo. Vamos a hablar de los problemas de stock y del lanzamiento. Se dice que este iPhone podía presentarse en septiembre junto al iPhone 717s Plus y espero salir cuatro semanas después por problemas de stock con las pantallas OLED, que podría incluir este iPhone, carga inalámbrica, que también podría tener, y también por el sensor 3D. Y podría costar el modelo más clásico mil euros, pero hay otro rumor que dice que este iPhone se podría poner en venta hasta finales de octubre o principios de noviembre y que no veríamos un nuevo color en blanco. Hablando de colores, este iPhone podría estar disponible en cuatro colores y uno con un efecto espejo. Y hasta aquí ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!